Y otra vez te vengo a ver de nuevo campeón No importa donde juegues Tricolor Vos sos mi vida más... El Barrista Tricolor presente Medellín, Atanasio Girardot Gracias por los mil suscriptores muchachos Saben que la va buena Aquí en el estadio Atanasio Girardot Vamos que nosotros le ganamos a los del Medellín Y estamos con los muchachos de la banda La buena Ja ja ja, bueno, hola hinchas Tricolores Perdón por no haber subido vídeos Lo que pasa es que tenía que hacer unos ajustes Y descargar nuevos efectos para el editor que uso y todo eso Pero ya todo está bien, sin nada más que decir comencemos El equipo de leones de Nariño dejó muy bien representado El nombre de Nariño internacionalmente Por haber llegado a los cuartos de final de la con nuevo Libertadores Futsal Tanto así que el legendario y mejor jugador de futsal del mundo Falcao Le dedicó un mensaje de aliento a nuestro equipo Nariño Es una empresa muy, muy, muy buena para Futsal Mostrando que Futsal colombiano está creciendo mucho, mucho, mucho Y para nosotros fue un placer poder enfrentarlos Espero que continúe creciendo, que la sala colombiana continúe creciendo Y que use de ejemplo Leones de Nariño porque realmente es un equipo muy competitivo De muy calidad y muy bien entrenado Un abrazo y suerte Gracias Falcao Fue un verdadero honor haber enfrentado y empatado al equipo donde juega el Magnus Futsal Deportivo Pasto ya en los últimos juegos Ha demostrado una mejora en esquema táctico Pero si no puedes meter goles de nada sirve la táctica En el partido ante el Medellín Pasto fue agresivo e inquieto la portería del ex Pasto David González Una llegada del Medellín con la defensa prácticamente acabada Llegó un remate de Jairo Moreno el cual para un arquero experimentado Lo ataja sin ningún problema Pero el que estaba bajo el arco Fue el juvenil Víctor Cabezas El cual no fue capaz de atajar ese disparo Y terminó en gol por parte del DIL En el debate que hubo en el vídeo anterior Ganó la decisión de que se vayan los jugadores y se quede Flavio Mi opinión sería la misma Flavio es un excelente técnico Pero los jugadores no están al nivel táctico que quiere influenciar el timonel Para las próximas contrataciones Esperemos que el presidente Oscar Casabón permita que Flavio elija los jugadores y no el No todo está perdido Recordemos que Pasto está en octavos de final de la Copa Colombia A ver si en esta copa si nos va bien y clasifiquemos a Copa Sudamericana Bueno hinchada tricolor Eso ha sido todo Dale like Comparte y suscríbete El barrista tricolor les desea lo mejor Mucha gente no entiende Me dirá como delincuente Soy un guerrero de este amor Y defiendo la pasión Con la banda tricolor Te diré igual a la P.O.O.S.